hola cómo están amigos aquí Chow traiéndoles un capítulo más de metro 2033 Redux vamos viajando a bordo del metro vamos nos subimos al metro y ya vamos a a D6 por las armas nucleares para acabar con la amenaza del planeta bueno eso pensamos nosotros a ver a dónde vamos a parar perdimos a un par de miembros del equipo pero pues todos tienen sus daños colaterales esperemos salir vivos de aquí para contar nuestras hazañas cuidado maldita sea 20 años sin mantenimiento es demasiado hasta para las estructuras militares soviéticas mirad dónde pisáis especialmente tú Artión o sea que yo soy el torpe parece que está despejado la sala de control debería estar aquí veamos Wulman Vladimir quedaos aquí y cubridnos las espaldas nunca se sabe que puede aparecer Artión ven conmigo señor sí señor sí señor yo voy con usted por qué me he echado toda la pava sí señor ok por si es todo oscuro aquí está más oscuro bien 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 algo nos va a faltar por aquí está muy tenebroso esto gracias me imaginaba todo esto exactamente como es estos objetos tienen algo especial tienen alma soviética pero tú qué vas a saber de eso yo soy un triste ¿qué soy? un yankee parece que ahí arriba hay un sistema de filtrado de aire para emergencias estos sistemas estaban pensados para durar aún hay posibilidades de que duren está demasiado callado todo nos va a salir alguna cosota horrible nos van a asustar nos van a asustar no nada bueno hemos puesto más fe en estas máquinas de la que merecían hay que arreglar estos mecanismos a mano Martión hay un sistema de arranque auxiliar sube las escaleras hasta la plataforma te diré qué tienes que hacer cuando llegues bueno subir las escaleras hasta la plataforma bueno por lo menos ya me perdió el foquito 4 motores de arranque 4 motores de arranque ok para arrancar esta mierda necesitarás levantar las cubiertas 4 motores de arranque 4 motores de arranque ok este es el cuarto «pulsa el botón a mi señor» «cueron botón» «cuarto botón» «primer botón» «primer botón» «pulsa el botón» «file, el siguiente» «el siguiente» «segundo botón» Segundo botón Si Vamos a volver Uy, 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 uy Se cae esa cosa Me dio un susto Vamos, arráncalo Imposible Prueba de nuevo No va a poder ser Mierda Estupendo Justo como en las viejas películas de Hollywood Sobre la Unión Soviética Eh, coronel, ¿qué pasa? Casi nos hemos caído Todo listo Martión, sigamos adelante Ya basta de jugar con el equipo Bueno, vamos Está muy tranquilo esto Demasiado tranquilo Me altera más cuando Cuando está todo tranquilo Que cuando hay acción Porque ahorita no sé Qué es lo que nos espera Qué bicho Nos irá a caer en la cabeza Bueno pues Vamos Gracias a Dios No tenemos que bajar hasta abajo Algo No me gusta A ver, ese es de mi equipo Algo no me gusta a mí tampoco Es a uno No, a ver Nada, nada ¿Qué? Ullman por la izquierda Profesor por la derecha Artyom, cúbreme Eh, yo te juro Yo lo juro Yo lo juro Si los planos están en lo cierto Tenemos que ir allí ¿Cómo podemos abrir esta barrera? ¿Alguna idea? Artyom No, pues Pues, pues Quién sabe Le picamos el botón No sé, oiga, dígame ¿Qué pasaría? Creo que está rápido Antes de que se me acabe el oxígeno Vamos a quedar rápido A ver, por ahí ¿Qué es esto? Se va a coger el pique Vale, estamos adentro Ya estamos adentro Por lo menos hay que quemar Lucecitas Vamos a cambiar Esta cosa Ok, nos están dando Muchísimas balas Ah, carijo Ah, pero No hay para A ver Había para Para lanzallamas No, no Esto lo hicimos bien Ah, más siete Más treinta A ver Ya me dieron Me dieron para lanzallamas Pero ¿Ponemos a lanzallamas? Ah, difícil decisión Pero es que lanzallamas Es el lanzallamas Vamos a ver Sí Creo que lo debe Haber guardado Para 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 ocasiones especiales ¿Verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? Ulman, sostén la puerta Vladimir, esta es tu especialidad ¿Qué necesitas? Déjame que piense Instrucciones A124 Página 3 Panel DS22 Ah, claro Aquí está Excelente memoria Vladimir Siempre dije que el ejército Era una institución Llena de talento Por fin toda esa formación Me vale de algo Funciona Qué material más excelente Excelente Primero Muerto Segundo Destruido Tercero Cuarto Quinto Octavo Décimo No puede ser Ahí Ahí hay uno Ahora conseguiré Toda la información ¿Qué diablos? ¿Qué ha pasado? Batería de emergencia agotada ¿Qué pasa con la energía principal? Parece que el reactor Está desactivado No podremos arrancarlo desde aquí Tendremos que iniciarlo manualmente Desde el nivel inferior Según los planos No es complicado Casi todo está automatizado Basta de risas ¿Por dónde bajamos? Bueno Hay un ascensor en el nivel de abajo Pero hay un problemilla Para darle energía Tendremos que apagar todo lo demás Incluso las luces de emergencia No queda más alternativa Hazlo Gracias, bolotea Quédate aquí Atento a las lecturas Lo haremos de prisa Arteón, Bullman Seguidme Ok, bueno Vamos pues O sea que A oscuras Nos van a agarrar Y nos van a dar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ya sabía yo Que no iba a ser tan fácil Aquí vienen los hijos Del apocalipsis Bullman Cambio de planes Quédate con Vladimir Y defiende esta posición Si pasa cualquier cosa Enviaré a Arteón Buena suerte a todos Bueno ¿Pero qué es eso? Ok Vamos O sea que Todo a oscuras Maldita sea Hay mierda Por todas partes Qué asco Tenemos el tiempo contado Se complica Se complica Aaaaaaah Papapam 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 Mierda 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 El ascensor está ahí Pero la puerta está cerrada Vale Tendremos que dar un rodeo Avanzad con cuidado Nos cubriremos mutuamente Bueno Va a ser que el gasto es igual Y que nuestros amiguitos están aquí Venid con papá cerdos Una pistola Corre, corre, corre Que el gasten sus balas No creo que se le vayan a acabar No hay nada aquí Bueno Vean que es eso No se muere El problema es si nos deja solos Ahí si O que es eso No veo nada No veo nada Se complica esto Estamos en En el paridero de los aliens Acá que asqueros Este es el ascensor Espero que aún funcione Gente del metro Hemos esperado Vuestra llegada Somos aquellos Que llamáis Los observadores Invisibles Ha llegado Vuestra hora Y ahora Sentiréis Nuestra ira Ok Volman Deja eso de una vez Coronel He activado la megafonía Me estaba zorrando Tengo la sequía de los interruptores Del ascensor en mi consola Voy a activarla Podéis montar Conservadores Invisibles Por un momento pensé Que sea cierto ¿Cómo puedo creer en esa mierda Después de todo esto? Coronel Vayan a la sala del reactor Verán el reactor principal en el centro A la izquierda de la sala de control Hay un ascensor de baja Hasta la planta Tendrán que subir Por las escaleras Activen el panel de control Con la palanca grande Luego les diré Qué deben hacer Después Oh Dios mío Qué cojones ¿Y qué hacemos ahora? Lo de bien Ojalá pudieras ver esto Prepárate Artyom Esto va a ponerse caliente Más todavía Seguro que esta mierda Del suelo es tóxica Y ahora gas No duraremos mucho más aquí Algo se movió por aquí ¿Qué opinas? ¿Podrás hacerlo? Ok Genial Vamos a pintar las paredes de rojo No veo nada No veo nada No veo nada Ok He estado en muchos sitios He visto mucha mierda Pero esto Es a línea de otro Lo más tengo que estar esquivando Mientras él los mata Porque yo no veo nada Es como conducir un auto Sobre la lluvia Sin parabrisas Así Menos mal Wow La caja de la escalera Está aquí No te voy a engañar Artyom Tengo miedo No te voy a engañar Lo suelo al primero Vamos al bunker de prisa De solo verlo me pongo enfermo ¿Dónde subimos? ¿Dónde está la palanca? ¡Ajá! Esa palanca ¿Qué es eso? ¿Qué se mueve? ¿Qué es esa cosa que está ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sistema de activación manual hidráulica, maldición. Artyom, no te vas a creer lo que tienes que hacer ahora. ¿Ves esa grúa del techo? Sube a la cabina. Es un sistema de activación de emergencia con un mecanismo de captura que nos ayudará a izar las barras. Intenta subir ahí mientras yo distraigo a nuestro amigo. Vale, en marcha. Ahora o nunca. Bueno. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo uso esto? A ver. ¿Cómo voy a usar la máquina? Está genial todo esto, eh. Mucha diversidad, mucha... Qué loco. No, no, no. No, no. No, no. en los puntos verdes Ok, hasta abajo Nada verde Se ha alcanzado la... Se ha alcanzado la... Se ha alcanzado la... Ok Me fuimos la garra Me fuimos la garra Mira... No, no, no Que no No me diapongé Si hay algo Plocando ¿Pero como lo agarro? Con R, con I, con el F Estas usando el boton ¿Qué es eso? Es que no miré con cual se agarrao Fue el file mío ¿Dónde voy a ser para mover la droga? Sí, hice más Se ha alcanzado... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay. ¿Qué es eso? A ver. Se ha alcanzado. Yo no. Yo no te voy a saltar. Con agarro. Hola. El problema es. No es que este difícil. El problema es que. Vamos a hacer. Para que. Recojalas. Se ha alcanzado. Se ha alcanzado. La zona de contacto. Atención. Extrayendo las barras. 75%. Solo un poco más. Vamos. 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 Se ha alcanzado. La zona de contacto. Atención. Extrayendo las barras. 100%. Dame un minuto. Disculpe la costa. O sea. Vamos. Wirkala. Vamos hacia atrás. ¿Dónde? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Y? ¿Ahora qué? ¿Dónde corro? ¿Dónde? ¿Aca? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Que pena que no podamos usar el ascensor! ¡Gracias a Dios antes lo construían todo por duplicado! ¡De momento deberíamos ir hacia allí! ¡Volveremos más tarde y acabaremos lo que empezamos! ¡Solo tenemos que prepararnos mejor! ¡Primero acabemos con tus oscuros! Yo escucho muchas... Muchos gruñidos Así que... Yo estoy con mi arma lista Un regalito... Este ascensor los llevará directos a la estación Todo está operativo y bajo control Aunque no sé durante cuánto tiempo Vuelvan al punto de partida Ulman los esperará allí con un regalito ¿Regalito? Bueno... ¿Qué regalito será? Mira Artyom... Nuestro cuidado... Nuestro futuro... Cuánto poder hay aquí... Con todo esto... Gobernaremos la tierra una vez más... No tendremos que vivir como ratas... Con el fuego y el acero nos ganaremos de nuevo el cielo y el sol... Podremos salir de la tierra, reconstruir las ciudades... Los túneles del metro... Volverán a estar llenos... De veloces trenes plateados... Todo será... Sí... Todo... Ok... Bueno... Ya... Si es un pequeño... Ah pues... Vamos a reconstruir el metro... Uhhh... Dígame esto a Noel... ¿Le resulta fácil ser Superman? Vete al cuerno con tus chistes... Ojalá hubieras visto lo que vive ahí abajo... ¿Qué es esto? Vale... No nos desconcentremos... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Vosotros quedaos y defended a Vladimir... No voy a intentar calcular las probabilidades de éxito... Pero intentad contactar con los nuestros... Y pedirles refuerzos cerca de la torre... Seguiré en contacto... ¿Está todo claro? Bien... Vamos Artyom... Buena suerte tíos... Sale tío... Labros tío... Bueno... Ok... Conseguimos todo eso... Y bueno... Bueno amigos... Hasta aquí el capítulo de hoy... Espero que les haya encantado... Resolvimos muchos problemas... Nos estuvieron en suspenso... Estos... Estos tipos que hicieron en el juego... Saben cómo hacer... Hacerle entrar en suspenso a uno... Yo estaba esperando que... Nos enfrentáramos contra algo... Estuve con los nebios de punta... Y al final... Pues... No más... Tuvimos que... Sacar unas barritas de ahí... Con la grúa... Con la grúa... Con la grúa... Pero bueno... Entonces... Esperemos... Vamos a ver cómo se pone el siguiente capítulo... No se lo pierdan... Y eso es todo por hoy... Nos vemos en el siguiente vídeo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!